Yo soy Virginia Ruy Pérez y me dedico a la medicina naturista y soy criadora del método naturista de fertilidad. El método naturista de fertilidad coge todos los paradigmas de la medicina naturista para optimizar la biología de la fertilidad. Entonces, la piedra angular es la nutrición fértil, porque es de lo que os voy a hablar hoy, pero también es otra parte muy importante, la depuración del organismo y la salud medioambiental, que de hecho le hemos dedicado esta mañana dos ponencias. Luego también trabajamos otros factores, como son la conexión con el ciclo, el descubrimiento de la ovulación, la revalorización del ciclo menstrual en concreto de la regla. Trabajamos con la pareja, también tanto con ellos como con ellas. Luego también el tema de la luz natural, porque nos damos cuenta que hay carencias de luz natural que hacen que la hipófisis no sea estimulada con la luz y la luz también estimula la hipófisis, no solamente la nutrición. Y luego todo lo que es el mente-cuerpo, que también hemos dedicado varias ponencias a lo importante que es los estados de relajación y los estados emocionales y mentales positivos. Entonces, bueno, yo os voy a contar de ese ingrediente de la ecuación de la fertilidad tan importante que es la nutrición, la nutrición fértil, ¿no? ¿Qué es la nutrición fértil? Pues es una nutrición basada en alimentos que nos aportan nutrientes que activan la biología de la fertilidad como si fuera una llave de una cerradura. Entonces, cuando vemos la tasa de efectividad que tenemos del 70% de parejas que se embarazan, no es que sea nada milagroso, simplemente es que estamos activando la biología de la fertilidad. Que en nuestra página web, pues tenéis el estudio de efectividad que está presentado en la Facultad de Medicina de Zaragoza en un congreso, que tenemos ese dato, ¿no? Que se embaraza el 70% de los pacientes entre el octavo mes y el año y medio de trabajo de dieta fértil. Bueno, realmente os voy a dar muchos ejemplos de cosas, pero hay una pequeña frase que os va a resumir cómo es la alimentación fértil. La alimentación fértil es aquella que es tal y como la ofrece nuestra naturaleza. Es decir, que los alimentos estén en estado natural. ¿Por qué? Porque cuando un alimento está en estado natural, nos aporta los nutrientes tal y como nuestra naturaleza los necesita. Y son capaces de activar funciones corporales. ¿Por qué esto del estado natural es tan importante? Porque en el procesamiento de los alimentos, por ejemplo, cuando refinamos los cereales, refinamos los aceites, cocinamos, conservamos, vamos perdiendo nutrientes por el camino. No es que se pierdan, simplemente cambian las estructuras químicas y nuestro cuerpo ya no lo puede utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, cuando estéis en una tienda y no sepáis qué alimento es más sano que otro o más fértil que otro, pues es muy fácil la pregunta. ¿Cómo me da la naturaleza ese alimento? Y la respuesta va a ser el alimento fértil. Hasta tal punto que es más saludable tomar copos de avena que bebida de avena. Eso que la bebida de avena es un alimento ultra saludable. Y es mejor tomar un café ecológico que un café descafeinado porque en el proceso de quitar, quitar el alcohol, la cerveza, quitar la cafeína, el café, el propio proceso industrial deja muchos residuos químicos. Y por supuesto es mejor tomar mantequilla, que te la da la naturaleza, la leche de la vaca, que la margarina, que es una grasa hidrogenada hecha en un laboratorio. Por eso os digo que la nutrición fértil es muy sencilla. Es aquellos alimentos tal y como te los da la naturaleza. El enfoque cualitativo, la calidad de las cosas más que las cantidades. Por eso a mí no me gusta contar, yo creo mucho en la autorregulación, que la gente coma lo que su cuerpo le dice, pero que cualitativamente sea sano. Que cualitativamente sea tal y como lo ofrece la naturaleza. Y así vamos a proteger la salud y vamos a lograr optimizar la fertilidad. Otro concepto importante es la gran calidad biológica. ¿Qué es un alimento de calidad biológica? Pues es un alimento que es tal y como nuestro cuerpo lo entiende. Es aquel que va a activar las funciones fisiológicas como la llave y la cerradura. Los nutrientes tienen que tener una estructura química para que encaje con la llave y la cerradura y active las funciones corporales. Y de eso vamos a hablar hoy un montón, de cómo tienen que ser los alimentos para que puedan activar nuestra fertilidad. Bueno, todo tal y como lo ofrece la naturaleza. Muy sencillo. Entonces, las frutas y las verduras pues de la estación y preferiblemente las frutas pues en estado frescas. Que a veces nos puede apetecer tomar una fruta de otro continente, pues está muy bien, pero que lo que predomine sea lo de la estación y lo de la geografía local. Los cereales, pues integrales, que la naturaleza te da los cereales integrales. La pasta, el arroz, el cuscús, la harina con la que hago una bechamel, unas croquetas, pues una harina integral de espelta. Y los frutos oleaginosos, que son alimentos estrella para la fertilidad, que son las nueces, los aguacates, las pipas de calabaza, de girasol. También en estado puro, es decir, preferiblemente sin tostar y también sin pelar. Bueno, las almendras que cuesta mucho abrirlas, que puedes romper hasta azulejos con el martillo abriendo almendras, a mí me ha pasado más de una vez, pues pueden estar peladas. Pero las nueces y las avellanas que se abren súper fácil, pues que estén con cáscara. Tampoco hay que volverse extremos. La pipa de calabaza, la pipa de girasol, el anacardo, que yo solamente he visto un anacardo una vez en la vida con cáscara en una escuela Valdorf. Pues eso, todo pelado pero sin tostar. Pero las avellanas y las nueces que es accesible, pues con cáscara, ¿no? Bueno, estas son las recomendaciones básicas que las quiero dar para que os pueda acompañar de por vida, ¿no? Bueno, otra recomendación básica, aumentar los alimentos de origen vegetal. Ya nos está diciendo hasta el sistema sanitario público de la seguridad social, ¿no? Que hay que tomar cinco piezas de… Pues si lo dicen los organismos públicos, cuando un organismo dice ese tipo de recomendaciones, es que realmente tenemos carencias, ¿no? Entonces hay que comentar los alimentos vegetales, el mundo vegetariano, que tiene alimentos estrella para la fertilidad. Antes hemos hecho un show cooking y hemos cocinado los alimentos de los que os voy a hablar hoy, ¿no? Que es que son realmente importantes. ¿Por qué son alimentos estrella para la fertilidad? Pues porque nos van a aportar nutrientes o fitoquímicos, que son sustancias que vayan más allá de los nutrientes, más allá de las vitaminas y los minerales, que activan, como la llave y la cerradura, funciones corporales, pero sobre todo la fertilidad. ¿Y qué tenemos? Pues vitaminas, hay la vitamina C, que está en todo lo que es crudo. Cualquier ensalada tiene vitamina C, cualquier fruta tiene vitamina C, más allá del kiwi y de los afamados cítricos. Pues son antioxidantes, ¿no? Sabemos que la vitamina C hace que no haya cáncer, hace que el ADN de las células esté íntegro. Y tenemos dos células muy valiosas que son los gametos, el lóbulo y el esperma. De hecho, el lóbulo es la célula más grande del cuerpo humano que tendrá que capitalizarse biológicamente, que tendrá que tener el ADN sin oxidar. Entonces, cualquier vitamina C hace que el ADN del lóbulo y del esperma esté enoxidado, no tenga un daño genético, esté en condiciones. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? De hecho, para optimizar el esperma, la vitamina más importante es megadosis de vitamina C, porque es muy sensible a la oxidación, ¿no? Bueno, todo esto va a hacer que los gametos, que el ADN de los gametos, pues esté íntegro, ¿no? Sobre todo en ellos, que ellos lo tiren muy fácil y hacen esperma nuevo cada tres meses. Nosotros es diferente. Nosotras, los óvulos que vamos a ir ovulando a lo largo de nuestra vida, fueron gestados cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Fijaros cómo es de alucinante. O sea, el óvulo que serán nuestros hijos estuvo en el vientre de la abuela, viviendo toda la gestación con nosotros. Entonces, si tu madre tuvo exposición a tóxicos químicos, por ejemplo, porque trabajó en una industria farmacéutica o era peluquera, de alguna manera todo eso ha dejado una huella en el ADN del futuro ser humano, ¿no? Entonces, nosotras siempre tendremos más comprometido la calidad de los gametos. Pero todo lo que sean los antioxidantes, como la vitamina C, va a poder mejorar daños que tengan el gameto. Esto es muy importante porque estas parejas que su bebé no llega, fijaros cómo es. O sea, si un hombre se cuida y toma vitamina C y capitaliza biológicamente el ADN de su esperma, puede prevenir una leucemia infantil. Porque la leucemia infantil, uno de los factores, es una traslocación del gen del padre. O sea, que en el fondo estamos preparando el nido para la fertilidad, preparando el nido para el embarazo. Pero estamos haciendo que ese bebé pueda protegerse de un proceso tan serio como la leucemia. Y, por supuesto, va a proteger la diabetes, porque va a ser una familia que ya integra alimentos de bajo índice de leucemia, como son los cereales integrales, come ensaladas, hace tres días vegetarianos, que son las recomendaciones que dio en la consulta. O sea, que, por supuesto, ese niño en el futuro va a tener más estatus de salud, ¿no? Pero también de procesos tan serios como puede ser una leucemia, ¿no? Bueno, luego tenemos unos alimentos estrella que son los ricos en betacaroteno. El betacaroteno es todo el pigmento naranja rojizo de los alimentos de origen vegetal. La zanahoria, la calabaza, el boniato, el albaricoque, el melocotón, el níspero, la piña, la papaya. Todos estos alimentos naranja nos aportan el betacaroteno. ¿Qué sabemos por salida popular? Que es bueno para esta piel, para que la piel no tenga cáncer de piel. Pues tenemos otras pieles importantísimas en el organismo, como es el pulmón y el tejido del sistema digestivo. O sea, si quiero prevenir el cáncer de pulmón porque fumo o protegerme una gastritis crónica de mi reflujo del clorhídrico del esófago, tendré que tomar betacarotenos. Pero para la fertilidad porque es un alimento estrella. Hasta tal punto que recomiendo tomar zanahoria diaria, bueno, o por lo menos cinco veces por semana, y calabaza también tres veces por semana en las legumbres, en cremas de calabaza, y cuando es primavera, verano, frutas de color amarillo tipo melón o nectarina o melocotón. Pues porque aparte es un antioxidante del ADN del óvulo y del esperma. Volvemos como a la vitamina C. Son nutrientes que van a hacer que no haya un daño genético. ¿Vale? Pero tenemos un tejido muy importante, sobre todo en las mujeres, que es el endometrio. El endometrio, ese tejido que crece todos los meses, que engrosa, se pone muy vascularizado de sangre para que el óvulo fecundado llegue y se implanté, es un tejido, una mucosa. Entonces, si tú tomas betacarotenos a diario, tu endometrio va a crecer de calidad y eso en un mes de trabajo, mis pacientes en un mes, la siguiente regla es rojo brillante, no hay coágulo, no duele. Porque, ojo, la medicina china sí que contempla que la regla tiene que ser regular, rojo brillante, sin dolor. Aquí tú vas al ginecólogo y dices que te duele la regla y dicen que es normal. Ojo, muchísimas mujeres les duele la regla, que significa que hay un trastorno hormonal subyacente y se están quedando embarazadas. Pero que la regla duela significa que hay algún trastorno hormonal, sobre todo un exceso de estrógenos. Entonces, en un mes que las personas empiezan a tomar betacaroteno, esa regla ya va a tener otra calidad, que encima motiva a que ya se están operando cambios internos importantes. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante. De cara a la implantación también, el tener un diometrio óptimo va a hacer que el óvulo fecundado se implante y no tenga un problema de implantación. Por ejemplo, cuando acompañamos la fecundación in vitro, pues no es lo mismo una transferencia embrionaria en un útero que esa piel no está mejorada porque esa mujer no toma betacarotenos, que un tejido endometrial optimizado con betacarotenos. O sea, que esto también es un ejemplo de cómo podemos acompañar la reproducción asistida, preparar el nido, nunca mejor dicho, el nido endometrial, para que sea más exitosa el proceso. Pero sobre todo la gran revolución de mi punto de vista es cómo se puede mejorar la membrana externa del óvulo con el betacaroteno. Lo que os quiero explicar es que nacemos las mujeres con todos los millones de óvulos que vamos a gastar de por vida. Pero esos óvulos tienen que madurar de ovocitos a óvulos. Y la hormona que los madura como si fueran unos rayos de sol es la hormona que estimula la hipófisis, que es la FSH, la folículo estimulante, que estimula los folículos. Entonces, más allá del número de óvulos que yo tengo con 40 años o con 38, lo que me importa es el grado de maduración, la calidad de esa maduración. Luego veremos cómo trabajamos con los rayos de sol, cómo hacer que la hipófisis funcione. Pero una forma que yo tengo de mejorar la madurez del óvulo es mejorando la membrana externa, la piel externa del óvulo, que también se mejora con betacaroteno, porque es esta membrana externa del óvulo la que es sensible, receptiva al mensaje hormonal hipofisario de la FSH. ¿Lo entendéis? Lo que ocurre con 40 años es que los ovocitos, una mujer sigue teniendo ovocitos y nacemos con 4.000 millones, lo que ocurre es que los ovocitos, su membrana externa se envejece, se vuelve poco reactiva al mensaje hormonal hipofisario, se vuelve sordita para que lo entendáis. Igual que envejece esta piel, envejece todos los tejidos y envejece la membrana externa del óvulo. Entonces tú, mediante antioxidantes como el betacaroteno, especialistas en regenerar los tejidos corporales, mejoras esa membrana externa del óvulo, la vuelves más reactiva al mensaje hormonal hipofisario y puedes conseguir ovocitos mucho más maduros y de calidad que en los últimos 5 años cuando tenías 35 años. Esta es la razón de por qué estamos viendo embarazos espontáneos en mujeres que tienen que ir a abodonación, que tienen fallo ovárico, que tienen menopausia precoz, que desde la perspectiva ginecológica normal tienen que ir a abodonación, es la única forma de ser madres, y estamos viendo embarazos espontáneos. Y no solamente del primer hijo, sino de hermanos. Son mujeres que tienen el primero con 40 y ahora tienen el segundo con 43. O sea que realmente se puede mejorar la calidad zoocitaria, la maduración de ese ovocito. Y aquí el betacaroteno tiene una responsabilidad impresionante. Bueno, también el betacaroteno forma parte de la fase lútea. La fase lútea es esa fase entre la ovulación y la implantación. Sabéis que la fecundación se provoca en la trompa de falopio. Y fijaros, una célula, que es el lóbulo, que tiene un día de vida, y el esperma, que también tiene tres días de vida, que van a ser un proyecto de 80 años de ser humano, esas dos células de días de vida tienen que hacer un viaje de 10 días desde que llegan a la trompa de falopio al útero. Pues quien lo acompaña bioquímicamente hablando para que no se muera, quien lo acompaña con una ración química para que no se muera por el camino en un proceso de 10 días, que eso es un hit para la biología. Imaginaos unas células tan minúsculas que encima están haciendo las primeras divisiones celulares 10 días viajando por el cuerpo de la mujer hasta que se implanta. Pues quien lo acompaña bioquímicamente hablando para que no se muera es el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo, que es betacaroteno. Entonces, si tú no tomas betacarotenos, digamos que el óvulo fecundado no puede llegar con vida al endometrio. De hecho, es un precursor de la progesterona. Y por último, el calostro, la primera leche que no sale después del parto, es amarilla. Es decir, tiene unas repercusiones tan importantes para la fertilidad, sobre todo femenina y masculina, que por eso recomendaciones de zanahoria diaria en la ensalada, bueno, cinco semanales, que si hay dos días que no tomas ensalada no pasa nada, introducir la calabaza ahora en otoño y en primavera-verano tomar frutas de temporada de color naranja amarillo. Es uno de los nutrientes más importantes para la fertilidad, ¿de acuerdo? Bueno, hablando por colores, porque el método mío tiene mucho que ver con colores, para que tengas así fácilmente de memorizar, después de los naranjas están los de color rojizo-azul. Es decir, todos esos alimentos como son los arándanos, las moras, la fresa, la frambuesa, todas las vallas, la remolacha, el rabanito, la lombarda, la chicoria, es muy sencillo de recordar. ¿Qué sabemos por esa diaria popular? De que el vino tinto es bueno para el corazón, pues no es el vino tinto, es la proantocianina, el color morado que tiene la uva. Y es bueno para el corazón porque licua en la sangre, hace que no haya un trombo. Luego, aparte, fortalecen todos los vasos sanguíneos, los capilares los fortalecen, previenen las varices, las hemorroides, previenen los hitus, que cuando tengamos 70 años nos dé un coagulito y nos dé un nacimiento cerebrovascular, una hemiplegia. Y diréis, sí, sí, bueno, eso es para cuando tengamos 70 años, pero ahora que queremos quedarnos embarazados, ¿para qué sirve eso? Pues las proantocianinas son muy útiles porque el tejido del endometrio son puros capilares. De hecho, sangra cada vez que se desprende con la menstruación. Entonces, acordaros de ese óvulo fecundado que llegaba en un viaje de 10 días al útero y se implantaba. Cuando llega, lo que hace en el endometrio es una reacción química, hace como un laguito de sangre y se baña. Si yo tengo los capilares frágiles, voy a sangrar y no se va a poder implantar. Por eso existe la hemorragia de implantación, que es una sangre marrón que sale a los 15 días, porque siempre hay un pequeño sangrado, una dilución de sangre. Pero también puede aparecer, que es muy frecuente, un hematoma retoplacentario, porque tengo problemas de coagulación a ese nivel, porque tengo mis capilares frágiles, o la amenaza de aborto, que estaría sangrando y seguramente se pierda. Luego, aparte de esta fragilidad capilar, que puede hacer que se pierda en los momentos iniciales del embarazo, aparte también de un proceso muy frecuente, que el otro día calculé con una inmunóloga experta en España de inmunología y fertilidad, hay un 30% de personas que le está ocurriendo esto. Es muy frecuente que, como recibimos la información genética del padre, hay una reacción antígena-anticuerpo y se forme un trombo entre la sangre de la mamá y la del embrión, y se para el crecimiento. Pues estas prontoacianinas también licuan la sangre para que eso no ocurra. Por eso, os sonará que cuando una mujer tiene dos pérdidas, el ginecólogo le manda heparina o aspirina infantil, antiragrantes plaquetarios, para prevenir este tipo de trombos que van a parar el crecimiento y van a hacer la pérdida de repetición, el aborto recurrente. El otro día, honestamente, me decía esta inmunóloga, no es mala suerte. O sea, la actualeza puede hacer que se pierda un embarazo, pero dos o tres no. Hay una razón siempre por detrás. O sea, no es mala suerte. Puede haber un problema de inmunidad, de hematología, puede haber un hipotiroidismo. O sea, siempre hay algo detrás, lo digo, porque de esto no se habla. Incluso ni siquiera en las clínicas de reproducción asistida, que están muy enfocados en la fecundación in vitro. Entonces, todos estos pigmentos morados rojo y de soceles, que esto no se toman a diario, hombre, si te tomas un tarrito de una mermelada de fresa ecológica, pues la tomas todos los días. Pero te quiero decir, los rabanitos, la remolacha, esto se puede espaciar a máximo dos o tres veces por semana, porque también tienen muchos osalatos, es como la celga, las espinacas, son vegetales sanísimos, pero no a diario. Pero pautarlos, te compras un manojo de rabanitos, pues hasta que se gaste. Si lo puedes tomar tres días seguidos, pero luego descansas. Estas prontocianinas no son a diario, ¿de acuerdo? Funciona a este nivel. También a nivel de la reproducción asistida. Es decir, si queremos recibir a su óvulo fecundado fuera, ¿cómo puedo preparar yo un miútero? Pues con los betacarotenos, que van a hacer que el tejido crezca de manera óptima y fortaleciendo los capilares para que no haya este tipo de problemas de sangrado, ¿de acuerdo? Bueno, otros alimentos estrella que los hemos cocinado hoy, pues son aquellos alimentos que aportan alcaloides amargos. Por ejemplo, la rúcula, la endivia, la escarola, la chicoria. Estos alcaloides amargos que hacen, optimizan la depuración del hígado, que es el órgano estrella para la fertilidad. De hecho, aquí tenéis en la portada del libro al primo hermano de la rúcula, que es el diente de león, que se llama diente de león porque parece que la hoja la ha mordido un león, como la rúcula, que es lo que soplamos también para pedir deseos. Entonces, fijaros si es importante la depuración hepática para la fertilidad, que lo elegí como portada del libro. Ahora veremos por qué, ¿no? Es la única planta que yo mando como fitoterapia, el diente de león, porque es muy suave. Sus primos hermanos también son el boldo, el cardomariano. Hombre, eso en procesos de alguien que tiene que hacerse una quimioterapia, pues sí, pero en situaciones normales con un diente de león suavecito suficiente hasta que te quedas embarazada o inicias la reproducción asistida, que la fitoterapia hay que tratarla con mucho respeto, son fármacos, ¿no? La gente dice, no, me tomo infusiones de todo tipo. Yo en fertilidad no tomo ninguna planta, nada más que el diente de león, porque el poliomenta, la manzanilla, la equinacea, cuidado con ellas, es que son fármacos, no son inocuos. Y en el embarazo y en fertilidad mejor, por un principio de precaución, que los naturistas trabajamos mucho con el principio de precaución, no tomar ninguno. Se puede tomar un té rojo ecológico, los roibos, té de frutas de cotienda, que no sean químicos, ese tipo de cosas de infusiones calentitas sí, ¿no? Entonces, junto con los amargos de la rúcula, la hendí de la escarola, ¿quién está? La familia de las coles, las crucíferas, que son el brócoli, la lombarda, la coliflor. El olor, todos estos alimentos, ese olor típico que tienen es porque tienen moléculas de azufre que activan la depuración hepática. Junto con ellos los allium, la cebolla, el ajo, el puerro, las alcachofas. ¿Y por qué estos son tan amigos de la fertilidad? Pues porque el hígado es el gran órgano de la fertilidad. ¿Por qué? Porque el hígado depura todas las sustancias químicas que respiro y que como. ¿Qué respiramos? Pues un montón de sustancias que atentan contra el ADN de cualquier célula, por eso son cancerígenos, pero que van a ir al ADN del óvulo y del esperma y también lo van a alterar. No nos olvidemos que el óvulo y del esperma tiene algo muy valioso, que es el ADN, para el proyecto de ser humano de 80 años. ¿Y qué respiramos? ¿Qué sustancias son agentes que atentan contra la calidad del ADN? Pues todo lo que sean productos volátiles que vuelan, ¿no? Los disolventes, productos de bricolaje, cosas que se utilizan en el formaldehido, por ejemplo, del conglomerado. Pero bueno, esas son cosas más que están en un cotidiano con nosotros, pero hay otras muchas más cotidianas y más peligrosas que son todos los ambientadores, todos los productos de limpieza, el suavizante de la ropa, cuánta gente entra a un baño y le dispara el suavizante, el gimnasio, la contaminación medioambiental. O sea, el hígado va a depurar todas esas sustancias que respiramos que son negativas para el ADN, pero que a la par se comportan como disruptores endocrinos como estrógenos, ¿de acuerdo? O sea, esas sustancias no solamente dañan el ADN del óvulo y el esperma, sino que aparte de un efecto estrogénico que van a ir a los órganos receptores de estrógeno, como es el endometrio y la mama, y la van a alterar. Y están directamente relacionados con el cáncer de mama, el cáncer de ovario, los procesos hormonodependientes, porque son estrógenos químicos mucho más potentes que el propio humano. Y también todo lo que es la endometriosis, los miomas, ¿no? Entonces, el hígado va a depurar todas esas sustancias químicas que respiras y todo aquello que comemos. Los plásticos cuando dejan residuos, las dioxinas del plástico a la comida, los pesticidas y herbicidas que también son estrogénicos, el mercurio que viene en el pescado. Es decir, todas esas sustancias químicas que comemos en los alimentos también el hígado lo va a depurar. Con esto está sobrecargadísimo. Tiene un trabajo, está en el tecido del hígado. ¿Qué hace luego el hígado en segunda instancia? Drenar el colesterol. Por eso mucha gente dice, ¿por qué tengo el colesterol alto si no tomo chorizo? Porque a lo mejor tu hígado está entretenido depurando el orfidal para dormir, una pastilla, la píldora anticonceptiva, los tratamientos de reproducción asistida sobrecargan el hígado, o el ambientador, o los perfumes, las cremas, los parabénes, la cosmética. En general, todo lo que huele es muy peligroso. Claro, el hígado con esto, imaginaos también que drena todo el colesterol. Toda la grasa animal también, la grasa animal de los lácteos, de la carne. Con esto ya está el hígado colapsado. Por eso no me da pistas en la consulta cuando alguien dice, pues es que tengo el hígado graso o tengo el colesterol alto. Eso da pistas de que el hígado no tiene tiempo de hacer lo que tiene que hacer en tercer nivel, que es el reciclaje hormonal. O sea, el hígado cuando tiene tiempo, porque no tiene que depurar muchas sustancias químicas, que respiramos y comemos, porque no tiene que depurar mucha grasa animal, hormonal, se dedica al reciclaje hormonal. Y cualquier hormona que esté envejecida o que esté en exceso, ¿cuánta gente no tiene hormonas altas? Por ejemplo, una FSH, la gente que tiene el barrio poliquístico, los miomas, la endometría, todos esos son trastornos que cursan con hormonas en exceso. Bien el estrógeno, bien la FSH, una por lactina alta por estrés. Pues va a ser el hígado el que va a drenar estas hormonas. Pero claro, el hígado no llega a hacer eso si no tiene tiempo. Y el hígado prioriza, porque tiene que ahorrarte primero un cáncer o un infarto por tener colesterol alto. Tú por ser madre no va a depender tu vida, aunque la maternidad sea saludable. Está claro que la maternidad, por todos los cambios hormonales que hay, sana. Yo tengo pacientes que han tenido hernias de disco y el embarazo con la relaxina, hormonas de la relajación y la lactancia materna es la que, por ejemplo, previene el cáncer de mamá, la osteoporosis. O sea, que sí que la maternidad tiene beneficios para la salud, pero es en otro nivel. Pero el hígado prioriza y primero te previene un cáncer por sustancias químicas que respires o un infarto por tener el colesterol en la sangre alto. Entonces, que el hígado vaya alegre, como digo yo, es fundamental, fundamental, fundamental. Primero, ¿qué hacemos? Salud medioambiental. Evitamos que entre en mi cuerpo, vamos, hacemos una recomendación de salud medioambiental, que hay un capítulo entero en el libro, para que entre en lo mínimo mi cuerpo. Luego, también con la alimentación, pues hago mínimo un 40, un 50% de ecológicos. Pues, ojo, fijaros qué datos, simplemente que la mitad de las cosas son de agricultura ecológica. O, preferiblemente, las animales, que los animales en su grasa, como los pesticidas y herbicidas son liposolubles, suelen ser los alimentos que más contienen pesticidas y herbicidas. O sea, la prioridad de ecológicos tendrían que ser huevos y lácteos. Son los alimentos que más carga tóxica traen en la grasa animal. Luego, hablemos un poquito más de esto. Entonces, aparte de elegir determinados alimentos ecológicos, hacer la salud medioambiental, que es fundamental, ¿qué hago? Con lo que no he podido evitar, porque tampoco se trata de volvernos ortorésicos, enseñados por la vida sana, hay que fluir. O sea, es muy importante transmitir a la hipófisis que el medioambiente es óptimo para la fertilidad, aunque no lo sea y por eso nos está costando quedarnos embarazados. Pero la actitud no radical es importante en todo esto, ¿no? Pues, ¿qué hago? Optimizar la función hepática con todo lo que os he contado, ¿no? Con el diente de león, la rúcula y la endibia, el brócoli, la alcachofa, el ajo y la cebolla, todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué alimentos encontramos también para la fertilidad que sean importantísimos? Pues, nos toca hablar de los cereales. Los cereales que han sido la joya dietética en todas las culturas, el arroz en Asia, la quinoa en Perú, el trigo en el Magreb, el sur de España, la avena en los nórdicos, es decir, los cereales. Y lo que decíamos, todo tal y como lo ofrezca la naturaleza y cómo nos ofrece la naturaleza los cereales integrales, ¿no? No los refina la naturaleza. ¿Por qué es tan importante que sean integrales? Para que el grano esté completo. O sea, un grano de cereal tiene tres partes, una que es el núcleo, que es el aporte de glucosa, de la energía. Luego, una capa intermedia que es el germen, que es donde están todas las vitaminas, todos los minerales, todo lo que lo hace germinar. Pensad que por algo se haga más germen. Y luego la cubierta exterior, que es la fibra. Cuando refinan un cereal, nos venden solamente el núcleo, glucosa. Pero le quitan el germen y le quitan la fibra. Entonces, si tú quieres germinar, si tú quieres prevenir el cáncer, el Parkinson, la esclerosis múltiple, quedarme embarazada, tendré que tomar ese germen, que es el que hace que germine el cereal, que le salgan las hojas y la raíz. Porque en la naturaleza todo se hace con los mismos nutrientes y las mismas reacciones químicas. Lo único que cambia es la complejidad. Pero toda la naturaleza funciona con los mismos elementos químicos y las mismas reacciones químicas. Entonces, es muy importante que los cereales sean integrales para que aporten esas vitaminas, esos minerales, que son estrellas para la fertilidad. Pero sobre todo, son importantes que los cereales aparezcan en todas las comidas porque la glucosa es el nutriente esencial de nuestro cerebro y de nuestra hipófisis. Que acordaros que la hipófisis es la glándula maestra endocrina. Es la glándula que manda la testosterona para que ellos maduren el seminograma. Y para que nosotras maduremos, los ovocitos, como unas manzanas maduran al sol. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es importante? Pues porque el cuerpo, en general el músculo, cuando no tiene glucosa, puede quemar la grasa como combustible. Pero el cerebro y la hipófisis son muy exquisitos y muy sibaritas porque ellos se nutren solo de glucosa porque ellos están hechos de grasas, de los omega 3 y omega 6. De las nueces, del aguacate, del aceite de oliva. Entonces, el cerebro y la hipófisis son muy sibaritas y cuando notan que la glucosa está cayendo en sangre generan adrenalina para que volvamos a equilibrar la glucosa. Esto lo hemos experimentado todos. Cuando tenemos hambre, nos ponemos nerviosos, irritables, irascibles, que mordemos al que tenemos al lado. No afrontamos igual de mal un atasco con hambre que sin hambre. La hipoglucemia nos vulnera a nivel psíquico o el fracaso escolar. Si el niño no desayuna bien, a las 11 de la mañana le cae la glucosa y tiene déficit de atención o el insomnio. Si tú no has cenado una fuente de glucosa, un pan con algo, aparte de la crema de calabaza, un pescado al horno con patatas, que las patatas son hidratos de carbono, no puedes dormir bien. Entonces, pensar que la hipófisis es un órgano que le encanta la tranquilidad y la serenidad, las erotoninas y las endorfinas. ¿Por qué? Porque hay mucha inversión parental en la crianza de un bebé humano. El bebé humano es un ser que nace muy frágil y que tiene que sufrir un proceso de evolución que se llama esterogestación, que ya está aceptado por la medicina convencional. ¿La esterogestación qué es? Que los bebés, como están fuera, tienen que estar luego dentro de un tiempo. ¿Y dentro cómo estaban? Amamantados por la sangre materna. Fuera, amamantados por la atancia materna. Y la atancia materna no tiene horario. Y durante los primeros nueve meses, dice la OMS, siete meses de pecho exclusivo, maman cada cuarenta minutos, cada media hora. ¿Dentro cómo estaban? En un universo sonoro, abrazados por el cuerpo de la madre. Fuera, ¿cómo tienen que estar haciendo esa evolución? En el método canguro, piel con piel, el porteo, el colecho, que sobrevive mejor un bebé humano. Es decir, el ser humano es un ser muy altricial, muy poco precoz, que esto fue una solución que hizo la selección natural, que cuando el hombre se pone bípedo, cambia la arquitectura de la pelvis, el parto antes era más tarde, con bebés de más gestación, pero claro, se puso la mujer bípeda, cambió la arquitectura de la pelvis, los bebés no podían nacer por el canal del parto y lo que hizo la selección natural fue parirles antes de tiempo. Somos como marsupiales. Entonces, claro, hay tanta inversión parental en la crianza de un bebé humano, cuesta tanto, porque el potro se pone de pie nada más nacer, pero un bebé humano hasta los nueve meses no anda. Que la hipófisis tiene mecanismos de anticoncepción natural muy sabiamente diseñados para que no procreemos en situaciones de estrés. Pero esto no es un error. Que la hipófisis ponga en marcha estos mecanismos son una forma que tiene de protegernos de una situación que podría poner en peligro tu propia vida. Y volvemos a lo mismo. Primero la naturaleza va a proteger la vida del adulto, del que ya está aquí, y luego generará otro ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que la hipófisis, cuando nota adrenalina, pone en marcha estos mecanismos de proteger del estrés. Fijaos cómo es este tema, que las mujeres humanas somos las únicas que tenemos menopausia. ¿Por qué? Porque si yo no era una humanidad atapuerca y tenía una madre con menopausia precoz, ella dejaba de tener hijos, me ayudaba en la crianza de mi prole, y se fue instaurando genes de menopausia precoz que sobrevivían más las niñas de esa estirpe. Una perra puede tener hijos hasta el final de sus vidas. O sea, que estos mecanismos de anticoncepción natural es súper importante contemplarlos. Por eso no se embarazan la gente que trabaja en el turno de noche, las azafatas con el gelac o las elefantas en capturidad. Por eso tendréis conocidas que han tenido la prolactina alta por estrés, la prolactina que es la hormona de la adaptancia, que inhibe la ovulación. Pero a muchas mujeres, si nadie está embarazada, sin disildar el pecho, su hipófisis le sube la prolactina en un intento de protegerlas del embarazo. Entonces, ¿dónde entran aquí los cereales integrales? Pues que también generamos adrenalina por hipoglucemias. Y esto es lo importante, porque si tú tienes que elaborar un duelo porque haya muerto alguien, tienes que estudiar oposiciones, tienes que afrontar que tu jefe te haga un móvil, tú tienes recursos maravillosos desde tu psicología para poder afrontarlo, pero ¿de qué depende que tu cerebro ponga en marcha la serotonina y las endorfinas para afrontar ese estrés? De que en tu sangre la glucosa esté estable y puedas afrontarlo, ¿me entendéis? Entonces, el que la glucosa esté estable porque tomo cereales integrales en todas las comidas, no se puede comer una ensalada con un pescado, la típica comida de régimen. Hay muy glucosa, por eso toda la gente que hace ahí régimen están todos, ¿no? Porque todo esto favorece la depresión, la ansiedad, el insomnio, incluso enfermedades más gordas mentales. Siempre conocemos algún caso de gente que ha ido de provincias, que ha estudiado carreras duras como farmacia, arquitectura, que como no comen bien porque su madre no hace la comida, como tengan un antecedente de una enfermedad mental, como puede ser un bote psicótico, la hipoglucemia puede ser el detonante metabólico que le provoque ese trastorno. Y de luego, como le deje la pareja, ya va a ser el factor emocional, ¿no? ¿Me entendéis? Entonces, lo importante es que haya un cereal en todas las comidas para que mi cerebro y mi hipófisis se sientan nutridos y protegidos y tenga la glucosa estable y ponga en marcha la serotonina y las endorfinas y tú ya generarás adrenalina porque alguien te rayó el coche, pero podrás afrontarlo y ese estrés no es malo, ¿me entendéis? Entonces, el verdaderamente estrés importante y negativo para la hipófisis y el equilibrio hormonal es la hipoglucemia porque no he comido, porque como sin ritmo, porque no tomo cereales, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que tomar un cereal, arroz, pasta, couscous, bulgur, bechamel, una quiche, un pan, las patatas, que también equilibran la glucosa, no tanto como un arroz o como una pasta de camut, pero también servirían las patatas en algún caso, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Bueno, esto ya lo dicen desde los años 70, Montiñán ya lo decía, ¿eh? Esto de que hay que comer con ritmo, tomar glucosa en todas las comidas, es muy antiguo, ¿eh? Por eso tampoco se recomienda tomar azúcar blanco, porque el azúcar blanco es una glucosa muy pura, se disuelve en el agua instantáneamente, en cambio el arroz no se disuelve instantáneamente, tú tienes que hacer un proceso de digestión de cuatro horas hasta que digieres el arroz o la pasta o el pan y durante cuatro horas la glucosa va entrando en sangre de manera progresiva y te mantienen la glucosa entre el desayuno y la comida, la comida y la cena, y la cena y el desayuno. Ojo, las mujeres que no cenan glucosa tienen trastornos de la ovulación nocturna, y yo se lo he visto por el flujo cervical, mujeres que no tienen flujo cervical, cuando empiezan a comer, yo no digo que se cene a rondipasta, pero un pancito con lo demás, una crema de verduras, luego un pancito con jamón ibérico, un pancito con babaganús, un pancito con hummus, o una quiche, unas espinacas con bechamel, todo eso es cereal, una harina de espelta, ojo, y ecológica, no cualquier harina. Pero la bechamel es un recurso que para cenar está muy bien porque no es muy denso, ¿no? Bueno, el azúcar es todo lo contrario, es una glucosa que sube muy rápidamente y cuando el cuerpo nota que tiene la glucosa muy alta, cae. Y cuando cae, genera otra vez adrenalina por la hipoglucemia. Entonces, nos mantienen unos yoyos metabólicos de subidas y bajadas de glucosa que arrasan con el equilibrio emocional, mental y hormonal. O sea, que hay que endulzar con miel, azúcar moreno, que son alimentos de menor índice glucémico, ¿no? Bueno, hay dos cereales que aparte de equilibrar la glucosa, aparte nos aportan una vitamina que es estrella para la fertilidad, que es la vitamina B. Sí, la vitamina B es el ladrillito para hacer la serotonina. ¿Y qué alimentos son esos? La avena y el arroz. Ojo, tienen que ser integrales porque hemos visto que el arroz blanco solo es glucosa. Cuando no haya cereales integrales, tomo blanco, ¿me entendéis? Siempre está mejor tomarte un arroz blanco o un pan blanco que que te me caiga la glucosa y genera adrenalina por la hipoglucemia. Pero que sepáis que la vitamina B está en esa parte del germen que le quitan cuando refinan, ¿vale? Junto con los minerales, todas las vitaminas, las proteínas, los ácidos grasos esenciales. Eso todo está en el germen que el cereal refinado no lo trae, ¿no? Entonces, hay cereales de la serenidad que llamo yo. Que es que no solamente cuando tú tomas copos de avena o arroz, fijaros cómo son las culturas basadas en el arroz, ¿no? Asia, de tranquilas, algunas, pero en general, ¿no? Pues tú tomas arroz y estás tomando un cereal integral que se digiere en un proceso de cuatro horas y te mantiene la glucosa entre la comida y la cena. Pero es que encima luego tienen la vitamina B precursora de la serotonina. Tiene un efecto doble para la serenidad. Entonces, a la hipófisis le encanta. Le encanta, ¿no? Entonces, bueno, son alimentos que encima son versátiles, sobre todo el arroz, y se puede cocinar, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo de minerales. Pues, por ejemplo, es importante el tiroides, que funcione de manera óptima, porque el tiroides nos mantiene en la cresta de la ola, aceptando todo lo que la vida te propone, ¿no? Todo el estrés lo afronta el tiroides, es la gándula metabólica. Entonces, el embarazo es una situación de creatividad y de activación del metabolismo. Entonces, como el tiroides no esté óptimo, o no te quedas, lo pierdes, ¿no? Y el mineral para que funcione el tiroides es el yodo. Entonces, todo lo que son sales marinas sin recinar, las algas, pero sin volverse ultra fan de las algas, con tomarlas dos veces por semana, poner un poquito de cúmbula legumbre, como si fuera una hojita o laurel, es suficiente. Podemos rescatar de la macrobiótica las algas, pero no el abuso de las algas, que hay gente que las toma a diario, ¿no? No son de nuestra cultura, aunque los celtas ya tomaban algas, entonces con moderación, ¿de acuerdo? Yo lo recomiendo solamente dos veces por semana, ¿no? Y luego, bueno, ahora vamos a ver otros minerales cuando hablemos de los frutos oleaginosos. ¿Me seguís bien, no? Bueno, otros alimentos estrella son los frutos oleaginosos. ¿Qué son frutos oleaginosos? Pues los más llamados frutos secos, todo lo que son nueces, avellanas, aguacate, la oliva, la pipa de calabaza, la pipa de girasol. ¿Por qué son tan importantes para la fertilidad? Pues porque son fuentes de los ácidos grasos esenciales y de la vitamina E. Ya hemos hablado de los ácidos grasos esenciales. Os he dicho que forman parte de la materia prima del cerebro y de la hipófisis. Entonces, si yo quiero que mi hipófisis esté sana y mi cerebro esté sano, tendré que tomar las fuentes de omega 3 y omega 6. Pero es que aparte transportan las hormonas. Cuando la FSH baja al ovario y dice que maduren los folículos, quien lo vehiculiza es un ácido graso esencial y la testosterona también cuando viaja al testículo. Aparte, protegen las membranas células de todo el cuerpo, la membrana fosfolipídica, para que lo estudiamos todos en ciencias en BUP o en la GB incluso, la membrana fosfolipídica de las células también son omega 3 y omega 6. O sea, que hacen que el ADN esté protegido y no haya cáncer. Pero vamos a lo mismo, van al ADN del óvulo y del esperma y también lo van a mejorar. Son muy importantes. Luego aparte son antiinflamatorios, licuan la sangre para que no haya un trombo, protegen la mielina para que no haya un Parkinson ni un Alzheimer. Pues fijaros, son importantes que de un piñón sale un abeto y de una avellana sale un avellano. O sea, tienen un potencial, quedaros con esa idea, ¿no? Y no engordan, porque tu cuerpo los gasta. Si tú comas tres nueces, repara el cerebro, el tejido nervioso, transportan hormonas, modulan la inflamación, licuan la sangre, protegen las membranas celulares, no sobra. Tres nueces. Tendrías que comerte 18 nueces para que las últimas tres las llevaras al Michelin. ¿Sí? O sea, que hay que… Por eso la gente que hace dieta tiene tantos problemas de fertilidad. Yo trabajo con mujeres de 38 años 40. Pues que son muchas, hay un 30% que son chicas que han hecho mucha dieta. O deportistas de élite, bailarinas, gente que ha mantenido mucho el peso corporal, que han tenido dietas muy extremas, sobre todo el tema del adelgazamiento. Luego hablaremos un poquito de esto. Bueno, junto con los ácidos grasos esenciales aportan la vitamina E. Fijaros la vitamina como se llama, tocoferol. Toco viene de tocólogo, que es ginecólogo, que es embarazo en griego. Y feril viene del llevar, es la vitamina que me lleva el embarazo. Los griegos sin microscopio ya sabían que la vitamina E era fundamental para la fertilidad. ¿Por qué? Porque estimula la hipófisis. De ellos para que haga testosterona y madure el esperma y de nosotras la FSH. Importantísimo. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está el enfoque cualitativo? ¿Dónde está lo de tal y como nos lo ofrece la naturaleza? En que la vitamina E y los ácidos grasos esenciales son fotosensibles y termosensibles. Y la luz y el calor cambian la estructura química de la vitamina E del ácido graso esencial, del omega 3 y omega 6, y ya tu cuerpo no lo puede utilizar. Entonces, a todos los frutos oleaginosos habrá que protegerlos de la luz, del calor y de la oxidación. ¿De acuerdo? Por eso lo de todas las semillas sin tostar y preferiblemente sin pelar. ¿De acuerdo? Y todos los aceites, una retaila, tiene que poner un pequeñito en la botella. O sea, obtenidos por procedimientos mecánicos. Eso significa que han cogido la aceituna y por un procedimiento mecánico sin temperatura, han sacado ese primer zumo en el que el ácido graso está, como tu cuerpo entiende y tu fertilidad entiende, con un doble enlace que se llama una insaturación química, y activa la hipófisis, transporta la hormona, protege la membrana celular del óvulo. Pero te lo envasan en una botella oscura de cristal, porque la luz también lo estropea, ¿sí? No sirve que sean transparentes. Y te lo envasan en una botella de vidrio, porque los plásticos generan dioxinas, y las dioxinas se comportan como estrógenos, y crean terrenos estrogénicos, que el hígado tiene que depurar. Y van a ir a la mama y la van a cambiar, y con factores relacionados, viene el cáncer de mama, la mama feroquística, o crecimientos en lo malos del útero, los miomas, la endometriosis, el cáncer de ovario y el de próstata. Es el problema de las dioxinas estrogénicas, de los plásticos. Lo peligroso que es cuando un alimento tiene grasa, porque las sustancias químicas son liposolubles, se ven atraídas por la grasa. Una botella de agua que no tiene grasa, bueno, algo de dioxinas ha dejado. El melón con el film, algo ha dejado. Yo, por ejemplo, a mis hijos no se lo doy, ni yo me lo como, le quito la capita. Pero lo peligroso es cuando hay aceite, un pisto, las anchoas, el queso, el jamón hidérico o el lomo, todo eso nada fileteado. O te compras la paredilla o la pata de jamón o le dices al carnicero 100 gramos de siberico y cuando llegas a casa lo metes en túperes de pires. Y el queso lo mismo, ni cuña. Bueno, cuña y le quitas la primera capa, pero mejor un queso entero. ¿Me seguís? Hay que retomar la quesera, o sea, sobre todo lo que tiene grasa. Y es facilísimo, siempre hay anchoas en cristal, incluso para los niños que he hecho ecológico en tarro de cristal hay. Y es fácilmente accesible, pero nada en plástico. Fijaros el efecto cuadruple que tiene para la fertilidad masculina la pipa de calabaza, que mis pacientes lo toman a diario ellos. La pipa de calabaza es un fruto lajinoso, que tiene la vitamina E, que estimula la hipófisis de los hombres a hacer la testosterona. Pero encima tiene un mineral que es el zinc, que es el ladrillito para hacer la testosterona. O sea, le da el ladrillito y le toca el interruptor a la hipófisis masculina para hacer la testosterona. Luego que hemos dicho que vehiculizan la hormona al testículo, ¿no? Ha hecho testosterona, estimulado con el zinc la vitamina E, la transporta al testículo, madura el esperma y protege la membrana del esperma, la membrana celular fosfolipídica, para que no venga un agente medioambiental como es un pesticida o un ambientador y atente contra el ADN. Tiene efectos cuadruples para la fertilidad masculina. Esto del zinc, ya lo saben en las clínicas de reproducción asistida y los andalólogos, dan zinc en pastillas. Pero zinc en pastillas solo tiene el efecto de ladrillo para hacer la testosterona, pero pierde los otros efectos para la fertilidad, ¿me entendéis? Por eso siempre un alimento en estado puro va a ser muchísimo mejor que un suplemento. Yo, como me formé en medicina naturista, sabemos mucho de nutrición, pero todo en estado puro, porque hay sinergias. Sinergias son cosas que se complementan, ¿no? Y siempre un alimento en estado puro va a tener mucho más, bueno, y todo lo que está por descubrir de la pipa de calabaza y la fertilidad, que seguro que hay más cosas, ¿no? ¿Me seguís un poco, no? Bueno, hablando de los aceites, perdonad, con los restos de aceituna que quedan de ese aceite, que es el primer apresión en el frío obtenido por un porcento mecánico, ya con temperatura sacan el segundo nivel de aceite, que ahí ya no pone porcento mecánico, simplemente pone virgen extra. Ese ya no funciona, porque el calor ha roto la estructura química de la vitamina E que me lleva al embarazo y del ácido oleico, y ya no funciona. Y es cuando engorda, porque el cuerpo dice, como lo puedo utilizar para la hipófisis, ni para proteger del Parkinson, ni transportar hormonas, ni licuar la sangre, ¿dónde lo llevo? Al Michelin. Como cualquier fruto seco tostado, ¿no? Cualquier almedra que tomes tostada, como la estructura química ha cambiado, tu cuerpo no lo puede utilizar y es cuando van al Michelin y me seguís un poco, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y luego con los aceites de ese virgen extra simplemente, ya con mucha más temperatura, que luego tienen que refinar, sacan el que es de color dorado. O sea, que para freír y todo, el de verdad. Que como el aceite de oliva es monoinsaturado, es una molécula muy estable, yo siempre digo en la consulta que es como muy zen, muy estable, aunque tú frías un huevo frito, mientras que no hume, no se estropea, y te estás tomando tus patatas fritas, tus croquetas o tu huevo frito con una grasa insaturada saludable, ¿me entendéis? O sea, que se tiene que utilizar hasta para cocinar. Como mucho le podéis dar un uso luego para unos boquerones y ya está. ¿Vale? En esto, un país productor de aceite como España, no hay que escatimar. O sea, es de lo más importante la nutrición, no solamente para la fertilidad, ya os he dicho, para un montón de procesos, ¿de acuerdo? Bueno, otros oleaginosos estrella, el anacardo, que tiene la vitamina de tocoferol, los omega-3 y omega-6, y encima el magnesio relajante para la hipófisis, ¿no? O el aguacate, que tiene acido fólico, más todo lo que tienen los frutos oleaginosos, ¿no? Hay alimentos estrella, ¿no? Yo en la consulta las recomendaciones son, toma nueces diarias de temporada. Y depende, en la gomera, yo por ejemplo que tengo una casa en la gomera, pues no recomiendo esas recomendaciones. En la gomera, ¿qué toman aguacates? Porque no hay nueces. Ojo, que las nueces son sanísimas, pero cuando son accesibles, y ahora en el otoño, en pleno mayo, era difícil encontrar una nuez que no estuviera pasada, ¿me entendéis? O sea, siempre guiaros un poco por lo de la estación y de temporada, ¿no? Pero las nueces a diario y los demás deberían derrotar. Unos días toma aguacate, otro día tomo anacardos, otro día unas pipas de girasol, pero que las nueces estén ahí, presentes, o la avellana, y a ellos la pipa de calabaza, por el tema del fin, ¿de acuerdo? Bueno, alimentos ecológicos, pues por lo menos un 40 o un 60%, porque todos los pesticidas y herbicidas, la propia palabra lo dice, están diseñados para que no se reproduzca el ser, la mala hierba o el pulgón. Entonces, atentan contra la fertilidad humana. Encima son estrogénicos, encima favorecen esos terrenos estrogénicos hormonales, ¿no? Entonces, pues hay que poco a poco dar el cambio, ¿no? Cada vez es más fácil. Yo llevo 12 años en esto, pues cuando yo he hablado de esto hace 12 años, era muy difícil conseguir comida orgánica, pero hoy en día yo creo que cada vez es más fácil, ¿no? Pero sobre todo acordaros, sobre todo los alimentos de origen animal. ¿Por qué? Por lo mismo que la botella de aceite en cristal. Porque los alimentos de origen animal son los únicos que tienen grasa y que están expuestos a todo lo que ingieren la producción, por ejemplo, de los huevos o los lácteos en el animal. Piensos con pesticidas y herbicidas, hormonas, antibióticos, ansiolíticos para que el animal no esté nervioso, detergentes de cuando limpian la cuadra. Y la vaca lechera está produciendo lácteos con este cóctel químico durante 20 años. Y la gallina ponedora de huevos lo mismo. O sea, que prioridad, lácteos y huevos ecológicos. Una ternera blanca, denominación de origen, bueno, ¿qué tiene? Pues lo que su madre la pasa en la gestación y lo que ha mamado, pero la han matado. Ha dejado de acumular en su tiempo de vida. Una leche guanoecológica, pues, pobrecilla, no tiene grasa. Apenas acumula y enseguida la cultivan y enseguida están en el supermercado. ¿Me entendéis la diferencia? O sea, el grado de exposición y el que contengan grasa es el factor determinante para la cantidad de agroquímicos que va a tener o sustancias químicas va a tener ese alimento. Entonces, prioridad, alimentos de origen animal ecológicos. Y luego ya los vegetales, sobre todo los de tierra, lo que es una patata, una zanahoria, todo eso es importante, que encima esos no son caros. Bueno, ¿yo qué recomendaciones doy de vegetarianismo, alimentos de origen animal? Bueno, yo recomiendo tres días a la semana ser ovolacto vegetariano, carne máximo dos veces por semana. Claro, yo como llevo 12 años en esto, voy evolucionando. Voy evolucionando. Entonces, yo he estado muchos años diciendo que dos carnes a la semana, dos pescados a la semana y tres días ovolacto vegetariano. Pero ¿qué pasa? Que el mar está muy contaminado. Entonces, hoy en día no es verdad que el pescado es una buena fante de alimento. Hay muchos metales pesados, cambio, mercurio, plomo. Hay una isla de plásticos en mitad del Atlántico, lo sabéis, que está contaminando de dioxinas hacia el pescado pequeño. Siempre se dijo, el pescado pequeño es el mejor. Boquerones, sardina, chicharro. Prohibido el atún, el emperador. Y prohibido los de piscifactoría. La panga, la dorada, la alubina y el salmón de piscifactoría. Que los alimentan con piensos, con pesticidas y herbicidas. Le ponen antifúngicos para que no damos en la piscina. O sea, un cóctel químico de sustancias estrogénicas. Que fijaros, los pescados de piscifactoría muchos son hermafroditas porque han desarrollado terrenos de hormonas femeninas. Entonces, hoy en día, yo las recomendaciones que doy es que reducir el pescado es el precio que tenemos que pagar por la contaminación ambiental. Ojo, que forma parte del patrimonio de la humanidad, la cultura del mar, la cultura del pescado. Pues una vez por semana, pero no abusar. Os digo este matiz porque yo siempre he dicho libremente de dos carnes, dos pescados a la semana y tres días sobre el acto vegetariano. Pero quería deciros que lo del pescado es para cuestionárselo ahora mismo. Que esto es como todo, hay que fluir. Yo apoyo mucho la cocina mediterránea. Y bueno, hay platos que es que la sopa de pescado es la sopa de pescado. Pero si la puedes alternar con la sopita de cocido cada semana. Que cada 15 días aparezca este tipo de alimentos que forman parte de este tipo de platos. Que forman parte de nuestra cultura, que nos nutren a otro nivel, pero espaciarlos. Que así no son malos. Y sobre todo con el hígado depurando. Los que sí que son prohibidos en fertilidad, que es una pena porque están en todo el ranking de afrodisíacos. Que son los bivalvos, las ostras, las navajas, los mejillones. En los libros de afrodisíacos, los primeros ellos. ¿Por qué? Porque les encantan los metales. De hecho, un mejillón es un filtro del agua del mar. Y tiene mucho zinc, precursor de la testosterona, como las pipas de calabaza, que es la que sube la líbido en hombres y mujeres. Pero conjunto con el zinc, precursor de la testosterona y de la líbido y de la calidad espermática, está el cadmio, el mercurio y el plomo. Esto es para homenaje, fin de año. Y los crustáceos, lo que son las langostas, todo esto, pues son homenajes. El caviar es una maravilla, está muy bien disfrutarlo, pero como se ha hecho toda la vida en homenajes, casi es como no son malos. Bueno, ¿qué pasa con la leche? Pues realmente esto es una evidencia científica. La leche está diseñada para cada especie y la suya. No tiene nada que ver la leche de una murciélaga, que da el pecho, con la leche de una delfina, que da el pecho, con la leche de una yegua. Pues que eso parece un potro, un delfín, a un murciélago. Entonces, la leche humana es una leche muy light, que ¿por qué es muy light la leche humana? Para que el bebé esté todo el tiempo mamando y esté piel con piel pegado al cuerpo de la madre y estimule su cerebro visual. En cambio, los conejos son lo contrario. Tienen una leche muy grasa, muy grasa, muy grasa, porque la coneja da la teta y desaparece seis horas. O sea, cada mamífero tiene una leche específica para lo que necesita el cachorro. Entonces, son los únicos los bebés, el bebé del cerdito, el bebé del canguro, el bebé del león, los que digieren la leche. Y todos los mamíferos llega un momento que dejan de digerir la leche. ¿Por qué hace esto la naturaleza? Pues para que la leche quede para el cachorro. Imaginaos una manada de lobos que el macho dominante pudiera mamar de la hembra que acaba de parir. Entonces, todos los bebés se destetan. Hasta nuestros bebés humanos, a los dos años y medio, empiezan los destetios espontáneos. Entonces, claro, cuando tomamos leche, de adultos la leche no se digiere, provoca una inflamación a nivel intestinal. El intestino dice, tú quién eres, a dónde vas que no te conozco, no tan digerido en el estómago. Y eso se acerva del sistema inmunitario, provoca alergias, asma, dermatitis, en fin, todo lo que sabemos. Yo como creo mucho en la autorregulación, cuando la gente me dice que le encanta la leche, yo siempre digo, bueno, pero leche sin colacao, ¿no? O sea, sin cacao. Sí, me sigo gustando la leche, me doy un otro nivel. Bueno, eres gallega, pero se ha visto que los gallegos pues sí que tienen más apego a la leche, ¿no? Igual que los nórdicos, los masáis, todos los pueblos que han estado obligados al mundo del pastoreo, pero preferiblemente que sea ecológica. Pero en fertilidad mejor porque evitar, por el tema de la prolactina, ¿no? Porque sea leche orgánica, pues es una leche que tiene este nivel alto de prolactina que, como hemos visto, inhibe la ovulación a nivel hipofisario para protegerte de un embarazo mientras estás maternando a otro cachorro, ¿no? Entonces, es mejor evitar, ¿de acuerdo? Bueno, después de todos estos alimentos fértiles que hemos visto, hay alimentos que es mejor evitar, mejor evitar, ¿no? Pues, por ejemplo, todos los alimentos industriales que están cargados de colorantes, conservantes, saborizantes, esto es importante evitarlos, ¿no? También todo el azúcar blanco que hemos visto, los edulcorantes, lo que es el aspartamo, ¿no? Lo inventó el Pentágono como arma biológica, ¿no? Entonces, a muy largo plazo, pues provoca deterioros del sistema nervioso, ¿no? Entonces, mejor endulzar, pues con la miel, con un azúcar de caña o quien quiera algo acalórico con la stevia que está tan de moda, pero preferiblemente endulzar con miel, ¿no? Que es un néctar de la naturaleza y que nos podemos permitir endulzar dos cosas al día que tu cuerpo lo va a gastar, ¿no? Y sobre todo las grasas hidrogenadas, lo que os decía al principio, las margarinas. Es una grasa que no existe en la naturaleza, que está hecha en el laboratorio y son muy peligrosas porque la grasa hidrogenada se une a los receptores de grasa del intestino e impide la absorción de omega 3 y omega 6. Entonces, va a haber repercusiones en la salud y la fertilidad, porque no vas a tener ese omega 3 y omega 6 que forma parte del cerebro de la hipófisis, que transporta hormonas, que modula la inflamación, que licua la sangre, que protege las membranas celulares tanto de cualquier célula y previene el cáncer o del óvulo y el esperma. O sea, la gran problemática de la grasa hidrogenada es que secuestra los ácidos grasos esenciales y va a haber luego desequilibrios, déficits de omega 3 y omega 6, ¿de acuerdo? Entonces, hay que leer las etiquetas. Al principio te cuesta un poco, luego ya enseguida, ¿sabes? En dos meses diferencias, vamos, casi automáticamente sabes ya interpretar las etiquetas. Y luego todos los adaptógenos, los estimuladores, las bebidas de cola, el café. Pues, ¿qué queremos? Que la hipófisis se sienta segura y protegida con serotonina e endorfinas. En cambio, si tienes adrenalina, pues lo que hemos visto, pones en marcha el mecanismo de anticoncepción. ¿Y qué es un café? Un adaptógeno te adapta a la situación de estrés, te adapta. Y hace que tu cerebro ponga un programa de luchar y huir. Y claro, la hipófisis no quiere una homínida que esté luchando y huyendo, ni en otra puerca, ni ahora aquí en el siglo XX, ¿no? Entonces, es importante reducirlos, es importante reducirlos, ¿no? Para los dos. A ver, para los dos. Acordaros de que hay una frase muy importante que yo digo mucho, que es que la dieta fértil es la que hace la pareja feliz. Es mejor hacer un 40% feliz que un 70% estresado. Algo hay que hacer. Pero yo en la consulta veo que no se caracterizan las parejas que mejor lo hacen por las que antes se embarazan. Hay parejas que haciendo un 40% están consiguiendo el embarazo. Por eso es muy importante la dieta fértil y la que la pareja hace feliz. Lo que pasa es que hay más inversión biológica en la maternidad de nosotras que de ellos. Nosotras gestamos nueve meses, amamantamos dos años si les dejamos. Entonces, claro, hay más inversión. El cuerpo de la mujer tiene que estar de mayor calidad biológica que el de ellos. Entonces, a nosotros nos hace mucho más daño el estrés, los adaptógenos, los déficits nutricionales. Pero esto es una ecuación de la fertilidad. Aunque él tenga muy buena calidad espermática, si él la mejora, pues puede contrarrestar a lo mejor un desequilio hormonal nuestro. O el que yo trabaje con cambios de ritmo y tenga allí el lácni porque soy azafata, ¿me entiendes? O sea, aquí todo interviene. Interviene la nutrición de los dos, las carencias de luz, el estrés, la calidad de los gametos. Entonces, en la medida que tú mejores todos los ingredientes de la ecuación de fertilidad, todo se organiza y contribuye a que se logre el embarazo. Pero siempre nosotros tenemos que dar un pequeño esfuerzo más, que afortunadamente, espontáneamente, estamos más motivadas. ¿De acuerdo? Bueno, deciros que, lo que os dije antes, tenemos un estudio de efectividad realizado, que se embaraza el 70% de nuestra consulta. Que el tiempo medio de la búsqueda del bebé, de las parejas, antes de conocernos, es de dos años. Y el tiempo medio en lograr el embarazo con nosotros es entre el octavo mes y el año. O sea, se están casi doblando a la mitad los tiempos de lograr el embarazo. Y luego, que es una alternativa muchísimo más importante de iniciarla, preparar la biología de la fertilidad antes de iniciar la reproducción asistida. Porque, honestamente, la reproducción asistida tiene una efectividad de un 30%. Y luego, el problema que yo veo es el efecto psicológico que tiene cuando no te ha salido la fecundación in vitro. Porque delegas todo ahí en la ciencia, en vez de autogestionarlo tú y capacitar tú tu biología, lo delegas fuera. Y entonces, luego, tiene un efecto nocivo enorme a nivel psicológico. Entonces, primero hay que probar lo que la naturaleza te propone, que es activar la biología de la fertilidad. Y luego, yo siempre digo que si en un año y medio no se ha quedado embarazado alguien con el método naturalista de fertilidad, es posible que haya que plantear la reproducción asistida. Bueno, que sepáis que para cualquier duda me podéis llamar, escribir. Tenemos un stand en el 705. También tengo este libro publicado, que aquí está todo el método naturalista de fertilidad. La dieta, la depuración, el sexo fértil, la conexión con el ciclo, saber cuándo ovulamos, la revalorización de la regla. Que sepamos que la regla es un mecanismo de depuración, de metales pesados, de colesterol, de emociones con el ciclo menstrual. Que no es algo sucio, molesto, porque no me quiero enterar. Es conectar, revalorizar tu cuerpo. También el capítulo de salud ambiental. Dedico un capítulo a la mente-cuerpo también. Y bueno, deciros que todas las culturas han hecho preconcepción. Es algo que pertenece al ser humano. Los mauríes, los aborígenes de Australia, los nativos norteamericanos, la yurveda de la India. Habla de todo esto, de la preparación de los padres antes de concebir. Y aquí en el ocidente lo tenemos que rescatar. Porque realmente el estilo de vida que llevamos va un poco en contra de toda la naturaleza. ¡Suscríbete al canal!